y bueno aquí estamos de vuelta y en este momento prendemos la cabina de los foques con el despeluña saludos creo que hay una piña para sandy y quiero anunciar que están suspendidos los concursos de líder lamentablemente hay que suspender nosotros compramos un camión el cual lo vamos a inaugurar en los próximos días una tarima móvil con sonidos durísimos pero vamos a tener lo mismo le vamos a poner barrandilla pero la gente para ya ver se va a poner en fila y vamos a tener lo mismo para cooperar con el país con el dolor de mi alma he decidido suspender los concursos que estamos haciendo en las calles porque hay que cooperar con el coronavirus están funcionando pero hay que hacerlo así que viene el brujo sandema de nuevo y viene un par de vainas lo hace que uno tiene su vaina bajo la mangas para balancear la vaina y ahí me conviene porque los cuartos de verdes en el concurso me tiene quebrado eso gatos se miren el concurso y cuando veo los resultados de youtube dos dólares así no no pero lo hacemos conjuntos no porque los claro porque eso es el paso pero coño es duro dos piñas de vainilla que tenemos hoy líder ay coño las piñas es duro es duro yo estaba analizando yo estaba pensando porque tú piensas chequeando yo la vergüenza que está pasando en las redes sociales la vergüenza del caso de vaqueros señores esta vergüenza señores miren innecesaria innecesaria yo le doy un consejo a los hombres que tengan muchos hijos tienen que tratar porque eso en realidad al que les reta es al hombre por más que uno diga que la tipa está buscando sonido cuando tú sacas balanza y reta y vaina a usted que les reta entonces vaquero no sé cómo dejó que eso pasara y eso según los cómputos dicen la mujer que somete a un hombre azar al niño azar a los hijos eso siempre lo han dicho 24-02 vaina pero vaquero debería de buscar la manera de cómo no sé de cómo que ok te puede sumar porque nadie está hablando de vaquero y ahora todo el mundo ha hablado del caso de vaquero te puede sumar en sonido de redes sociales un ejemplo tú entiendes que yo no yo no creo pero eso no es un sonido yo no creo pero eso no es un sonido que le cae bien vaquero vaquero tiene vaquero tiene que saber dividir eh las mujeres de la casa no se tienen que meter ni tienen que estar opinando tú entiendes no pueden hacer eso se ve feo de que una mujer opinando sobre los hijos tuyos que si va eso se ve feo eso es algo que es asqueroso tú entiendes y vaquero con un artista que tiene mucha experiencia el cual creo que es el artista del género urbano que más hijos tiene eh si vaquero es en cuánto anda él más o menos 5, 6, 7 yo creo que tiene como 11 11, 9 bueno bueno yo lo que sé yo lo que yo lo que sé es que si vaquero se retire y todos esos hijos que tiene vaquero empiezan a trabajar y le empiezan a dar de 2 mil pesos vaquero no necesita de que vaya de youtube más nunca que le puede pegar fuego a youtube pero al final al final pierde el artista porque se queda desacreditado y yo lo dije y lo reitero a la ex mujer de vaquero que eso no había que llevarlo a las redes porque que las redes sociales para eso hay una fiscalía ella dice que hizo un video el último video dice que ya tienen cita pero ya como que dice el daño se le hizo al niño que no sé cuánto años tiene tú entiendes pero el daño se le hace no es ni tanto ni a vaquero ni a la madre sino a esa criatura el cual va al colegio y a ese por eso es que están peleando porque esos niños no saben manejar eso y la gente cuando viene a ver los amiguitos el papá de los amiguitos eso lamentablemente eso es algo que a mí me diera vergüenza yo gracias a Dios nunca he tenido ese conflicto yo siempre le he dado la cara por los hijos míos desde que trabajaba en cable era difícil poder yo siempre bueno la hija mía la topita cuando yo vi que no podía vivir con su madre yo me la llevé a vivir conmigo eso se llama un padre responsable cuando yo vea que la hija mía no podía estar porque una vez yo fui a ver la hija mía y la hallé solía que no que fulana estaba bebiendo yo así me llevé a mis muchachos eso fue un lío de machete ese día porque yo soy un tipo tú me entiendes de decisiones y yo soy un buen padre porque yo nunca le he dado la espalda a mis hijos y soy un tigre soy un tigre que negocio con los hijos míos yo no soy de estos padres que los hijos míos que hacen lo que yo diga antes de la hija mía de Carriase me cusen que mencione esto yo negocié con ella y la senté le dije le dije yo vine de Europa con una crisis en el 2012 y cuando yo vine de Europa yo soy un tipo que digo las cosas como son cuando yo vine de Europa pasó algo muy malo no voy a tú me entiendes bueno la decisión que yo tenía que tomar una decisión y yo negocié con la hija mía le dije tú no quieres estudiar qué es lo que tú quieres si tú te quieres casar yo te doy la libertad de que tú te cases yo me fui y al otro día ya la autopilota te vas a casar para que tú veas pero yo salí del vaina porque ya cuando una gente quiere calle lamentablemente yo he dado todo por mis hijos el hijo mío está estudiando contabilidad está platicando con el negocio mío en el dream siempre falta cuarto pero está bien topito coño topito él está platicando entonces la hija mía yo la metí artista los videos están en youtube mi oye mi vaina era que la hija mía sea un artista yo di todo lo por vaina ahora yo soy un padre que yo no puedo ofrecer una gente que quiera hacer lo que yo diga si usted lo que quiere está fumando juca bebé tiene la libertad como una paloma te dejo libre ¿tú entiendes? pero en mi casa se hace lo que yo diga ahora usted con su vida hace lo que usted quiera usted quiere hacer su vida usted se va de mi casa y hace su vida y él es libre independiente y me respeta mi casa así me invito así me invito que por ejemplo la habitación de la hija mía estaba así está disponible para cuando ella quiere estudiar ahora está trabajando conmigo como secretaria ojalá que siga que siga avanzando sí ojalá que siga avanzando y siempre le digo a la topita que cuenta con un padre ahora yo no soy yo no apoyo vagamundería eso de que que un nieto lo va a poner loco yo no quiero nieto ahora mismo no 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 le digo claro usted puede hacer lo más malo en la calle el día que usted vaya a tener un hijo sépalo con quien usted lo tiene un minito pito en tu casa no yo soy un tipo que es un tipo de condiciones que pongo mis reglas yo soy un tipo que pongo mis condiciones y tengo mis reglas como hay padres tú entiendes que lo allantan hasta con le llevan uno y después tienen 10 muchachos no relaja yo no el día que un hijo mío me dé un nieto le digo claro usted vaya a buscarse una mujer porque es una mujer que valga la pena no importa que no trabaje ni nada pero que valga la pena que usted se siente orgulloso de usted tener la gente y baja la cabeza y esa es la mamá del hijo mío porque tiene un editorial o algo o sea usted tiene que ver con quien usted tiene sus hijos por eso yo a los hijos míos lo preparo mentalmente y le digo a mi no me interesa si tiene dinero o no tiene dinero cuando usted vaya a tener un hijo usted tiene que saber con quien usted lo va a tener que eso es lo más importante para que no tenga dolor de cabeza para que no tenga dolor de cabeza porque hay marcas hay mujeres que te marcan para el reto de tu vida que usted se maldice y sin querer maldice una criatura que no tiene la culpa y va a ser un vínculo eterno un vínculo eterno así que yo lo digo yo le digo entonces vaquero tiene que hacer algo 9-11 porque eso se ve feo y esa la mamá del niño vaquero usted lo que ve es una desgracia usted no debería irse a las redes sociales a hacer lo que usted hizo habiendo los mecanismos que usted sabe cuáles son eso no le hace daño ni a ti ni a vaquero le hace daño a esa criatura que está ahí la cual en el colegio en la escuela donde quiera que esté lo van a señalar a los otros amiguitos por eso ese el papá no lo mantiene lo tienen que someter y eso se ve muy feo y muy ridículo lo que hay que darle una pela a los dos coge a vaquero y cogele a ella oíste y metela en un parque y toque cruce por ahí con un bate y le caiga el abatazo por sinvergüenza a los dos que son voy a hablar de otro tema señores estaba mirando la publicación una publicación que hizo el lápiz consciente topala el lápiz consciente el cual el cual eh publicó como que Mozart compra no tenía view no tenía view que compra view por una publicación que pasó en un concierto que se hizo eh online verdad si 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 de cervecería de cervecería y cuando yo voy a lápiz en estos tiempos queriendo confundir a sus seguidores yo soy un lapicista siempre lo he dicho pero yo desperté de la trampa ¿no entiendes? miren quien tiene más números yo me hago una pregunta de lápiz consciente o Mozart la para eso es evidente señores quien tiene más seguidores de lápiz consciente o Mozart la para yo te voy a hacer un resumen atención a los lapicistas a los filtrados que son pocos pero quedan quedan unos cuantos quedan par quedan par yo voy a hacer eso con todo el respeto para que usted no se deje engañar de nuestro líder o sea porque hay cosas que pasan hay veces que yo publico en una cuenta grande yo tengo post que no me cogen nadie view y en la más chiquita me cogen más en la personal en la personal hay algo que es normal tú no puedes medir lápiz de que fulano compra vaina porque aquí no me cogió view yo cogí más view que él eso no sea así es por lo que tú hagas es que se ve quién eres tú y te voy a hacer un paréntesis y te voy a hacer un resumen mira un ejemplo un ejemplo mira Moza Lapara tiene en su Instagram 4.8 millones de seguidores Moza Lapara tiene en su Instagram en su Instagram tiene 3 millones de seguidores Lápiz en YouTube 1.2 millones de suscriptores tiene un video con el tema yo no te puedo perder que tiene 21 millones de visitas ese video tiene 8 años subidos Lapiz creó un canal nuevo Lapiz creó un canal nuevo OneLoft una vez así se llama OneLoft OneLoft el cual tiene 85.400 suscriptores solo un video de ese canal pasa el medio millón de visitas solo un video de ese canal uno solo uno solo el canal de YouTube de Moza cuenta con 1.85 millones de suscriptores El Guasón su último tema sobrepasa los 2 millones de visitas hace un mes que lo subió Dije que Lapiz en su canal los videos que tiene videos viejos pero su canal original los millones que tiene un video que tiene 8 años ¿por qué yo hago este paréntesis? para que ustedes entiendan ¿cómo yo demuestro que mis números son mejores que los tuyos? no es por una publicación o un canal de YouTube de fulano y tal que yo cogí más es los números que tú tengas porque ese canal hay videos que dan pena de Lapiz Consciente en el canal de OneLoft ¿qué se llama? OneLoft que es lo que tienen 86 views ¿cómo así? 100 mil views pero te lo voy a poner más fácil Rochi RD hizo un canal en YouTube llamado El Movimiento Paralelo que pasó los 100 mil en estos días Rochi RD oye Movimiento Paralelo 263 mil suscriptores tiene más que el de Lapiz fuego Rochi subió un video hace una semana featuring con un nuevo talento y tiene 5.8 de millones de visitas en ese canal chiquito que creó si tú lo mides con el de Lapiz tú dices ¿dónde están los números? ¿dónde están los números? tú no me puedes decir a mí que Mozart la para compra esto hace esto y lo otro porque tú en una publicación le pasaste el rol un ejemplo oye para complacerlo ¿dónde están tus números? tú tienes un artista y lamentablemente ese artista nunca se ha pegado si hace un concierto porque tú lo llevas y lo pones a abrir también agrégale a eso líder que fueron dos presentaciones muy diferentes porque una Mozart comentó aquí estoy siendo lógica no fanatismo de ninguno de los dos que él no quería que nadie entrara en su casa y el día que él hizo ese concierto lo hizo en el lobby de su casa con las luces mal montadas ¿se acuerdan? que lo dijo en la entrevista de acá y bien feo que quedó la escenografía el Lapiz lo hizo con una entrega durísima lo hizo en la presentación en la presentación en un sitio con iluminación fue diferente fue diferente las dos presentaciones no son condiciones iguales una llama más la atención visualmente que la otra yo hago estos comentarios porque para usted demostrar que usted tiene números usted tiene que demostrarlo con hecho no me diga a mí que yo en un despeluche te cogí 200 mil views te cogí 300 mil views pero tú tienes que dársela a esta plataforma la sección más dura la de DJ Topo pero y la plataforma para cuando la plataforma te ayuda con tu talento a que tú subas ¿dónde está el talento? ¿qué ha pasado con los seguidores reales del API Consciente el cual creó un canal y no la lea nunca es difícil no le han dado seguimiento no le han dado seguimiento Rochi te hace una vena nueva llamado Movimiento Paralelo y ustedes ven los resultados yo te estoy hablando de artistas que en un día te coge un millón de views mi pregunta es Rochi está comprando entonces el seguidor está comprando views como lo está haciendo Moza La Para yo soy de lo que digo que yo voy a una discoteca yo porque yo soy un tipo que digo las cosas como son y a mí me dice un DJ ¿qué quiere que te ponga? ¿3RAS de API Consciente o 3 de Mozart? y ustedes quizás me dirían una cosa por la hora le digo ponme 3 de API Consciente yo soy lapicista yo soy lapicista ahora el que yo sea lapicista a mí no me va no me va ponerme a mí a yo mismo engañarme señores con los números lo que ha hecho Mozart en este movimiento el cual decían que era un artista creado para niños hasta le pusieron un apodo llamado canquimanía ¿por qué era que Mozart en la discoteca donde estaba Jaque Mate? ¿por qué? no era porque no le gustaba ese público era que el precio que cobraba Mozart en aquel instante era difícil cantar en esa discoteca era 2.300 lo metían a la mala en una sola fiesta y el API cobraba 140 ¿cuánto cobraba el API? la mitad ¿cuáles artistas aceptaban el paquete en aquellos tiempos de esa discoteca para tocar? Mozart en la parra nunca la aceptó ¿por qué? ¿porque le cantaban a los niños? no, porque no había para pagar el precio entonces ustedes los fultrados que poco que quedan del papá de Ra que somos seguidores del API o sea somos seguidores pero lo digo viejo y yo lo digo claro en la discoteca yo me siento bien cuando escucho un rimi del papá de Ra de los Ra viejos yo me engranojo sudo y cabeceo pero lamentablemente mi líder ya no da los números que daban antes ¿por qué? por su ego por su forma de ser hay una fiesta se murió fulano tú invitas a cualquier artista coño tú invitamos a la parra y va y apoya ¿cómo lo hacemos? para que el API vaya es difícil porque no tiene manejo ese tigre hace lo que le dé su mal decía gana los que lo manejan a él son unos títeres uno coge teléfono que no lo dominan tú tienes que ir obligado a eso porque eso te conviene a ti va a seguir el API hace lo que le dé su mal decía gana tú entiendes entonces yo le hago un llamado a los lapicitas conscientes los lapicitas futrados que ya no son los tiempos de antes lamentablemente nuestro líder lo digo con amalgura y quizás quiero gritar porque no aguanto perdió ya no llore mi amor perdió todo ha perdido todo perdió los números ya no es lo mismo entonces que decir las cosas como son con jipío con jipío Rochi le llevó el rolo le pasó el rolo así Rochi le pasó el rolo nos vamos a seguir engañando Androkle hay este y este y esto para para llevarle comida para llevarle comida a los policías que están de turno nunca Androkle me dijo que sí nunca me dijo vamos a apoyar como apoyó a Mosa y todas las tiendas que uno ha llamado por la dirección para apoyar entonces de qué maldita del diablo tú me estás hablando a mí tiene que cambiar tu maldita forma de ser que yo no doy entrevista por eso que tú estás donde estás y los números no te van a dar da vergüenza que el rap volviera y volvió con Rochi da vergüenza que nosotros no estuvimos de acuerdo muchísimo con el formato de Mosa la Padre el cual su música era para niños pero era uno de los que más facturaba con esa música que así lo logró señores y respetado también y respetado tú no me venías a decir que por un maldito concierto donde tú llevas a Maviu fulano compra Maviu por eso a quién tú vas a engañar a mí tú puedes engañar a Palin a la esposa tuya y a los menajadores que tú tienes a tu lado pero a mí no entonces la cosa hay que decirla como soy no no cálmate cálmate yo sé que difícil para él pero cálmate yo quiero yo quiero ver la pique regante ay denle en agua buscarle agua a ver si estoy por el malo ay ya mi amor cálmate no 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 todavía queda mucho el topo todavía queda mucho muchos pelones si no y todo dios mío ay los lagrimones mira ay dios mío yo no quiero pasar vergüenza así como estamos yo quiero que la pibu vuelva de nuevo toda la gente yo quiero ver la vaina que era en antes ya perdimos eso se puede ay sandy no lo vas a llorar llévatelo estoy preocupado estoy también con dolido con él y yo me aseguro su dolor también difícil hermano ay despertemos la piscita señores vamos a hacer algo vamos a hacer una pregaria para decir el vuelve de nuevo el tiempo de antes señores que no se engañen mira aguantó mirá aguantó y agua no así no ella con jip 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 yo la ya y y jóvenes hay los án no voy a llorar no voy a llorar agua libera un poquito que no me deje cantar ay 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 eso era mi lápiz eso era mi lápiz vamos y es de verdad que estoy gritando yo lo sé yo lo sé vamos que baila a orar por lápiz amén que ya su ego tiene que darle dos amén dice que él es el mejor del movimiento amén pero su número en las redes no dicen que no amén ha perdido fuerza amén dice la verdad amén ya no es lo que era amén el papá del Ra amén como lápizita amén de corazón amén pero como habladores amén como ese señor amén amén